Música Que onda mis chingones y mis chingonas Y mis chingones El día de hoy pues estamos aquí en Aguascalientes, vinimos a la feria Pero pues vamos llegando apenas Pues vamos a hacer una visita Gastronómica y pues también Alcohólica pero más al rato En videos anteriores les he dicho que no voy a tomar Pero pues este video si Llegamos al Mercado Jesús Terán Gracias Hay muchísima comida, no sé ni que Ni que se me antoja No he comido desde que Desde que veníamos en camino hicimos como Cuatro horas a lo mucho No, no es cierto, hicimos como cinco horas Y desde entonces pues no he comido Nada más llegamos a Loxo y me compré unos Unos chetos flincotes que no pueden faltar Pues lo típico de un mercadito Donde sea te ofrecen comida Comida muy barata Inclusive frutas, verduras también Cosas pues naturales Chicharrones Nada del otro mundo No sé, se me antoja un lonche O unos camarencitos Con un doce de gotas rojas Pero pues realmente no sé que voy a comer A ver que se me antoja O a ver que vendedor me convence más Ahorita vengo Dispuesto a comer Lo que se me cruce Vean como podemos ver Muchísima gente Y bueno Subí al segundo piso Para mostrarles Pero es como que más de lácteos acá Entonces lo bueno Lo sabrosón Es aquí en la planta de De abajo Ahorita voy a llegar a comer A un Local donde venden mariscos Y también voy a pasar a otro local Donde venden pues tortas De carne Yo especialmente pues soy más carnívoro Los mariscos si me gustan Pero no No son mi fuerte Me imagino Sería divertido Trabajar un día por aquí Pues Ahí Yo creo que es un día muy variado Yo creo que Cada día es diferente Entonces pues estaría chido Pero bueno Sin más detalle Pues vamos a A pasar a comer a los mariscos Llegamos a los mariscos Puerto San Ángel Me pedí Un coctelito Y chequen algo Que me gustó mucho De este negocio Es que Tienen De aquel lado El ostión O sea Viene siendo pues Ostión fresco Porque pues te lo abren aquí El ostión Y pues bueno Acompáñenme a comer La verdad tengo Muchísima Muchísima hambre Les digo Cocón Les digo No había comido Desde que salimos Carretera Me sabe Me sabe A Gloria El coctelito Está rico Está bueno Nada fuera de lo De lo común Y es lo que andamos buscando Algo fuera de lo común Del 1 al 10 Pues le pongo un Un 7 Un 7 También Pedimos una tostadita de ceviche Entonces pues vamos a A pasar a probarla Nada Sin duda alguna Si voy a tener que ir Por mi lancharita No voy a llenar Pero bueno Aprovechito El aguacatito Oloro verde La tostadita Si está Especialona Muy Muy rica Y es que chequen El espacio muy reducido Que tiene el muchacho Para cocinar Es el único cocinero Que está atendiendo Alrededor de más de 12 personas Es como un área De no sé 4 por 3 O sea debe ser Todo un crack El muchacho Para estar bajo presión Con la gente Y despachar rápido Las comidas ¿Por qué me fico en eso? Porque Yo también trabajé En una cocina Y también en una Cocina reducida Entonces Más o menos Sé Lo que es estar solo En una cocina Y Tener la presión De que hay gente Y pues La gente Al final de cuentas Tiene hambre Y hay que atenderlo Lo más rápido Que se pueda Y lo mejor Que se pueda también Bueno Nos quedó un poquito De hambre Entonces ahorita Vamos a rellenar Con una tortita Una rica tortita De lechón Ya nos acaban De entregar la tortita Esta tortita Está En 35 pesitos Y Bueno Es de lechón Ya les había dicho Tiene guacamolito Y bueno Pues Vamos a Pasar a probarla Un desconocido A ver si es Muy normal aquí Estás comiendo Pasa alguien Pues por 35 pesos Si se me hace Muy bien Muy buen servicio Y también muy rápido Esas tortitas Se llamaban El joven La tortita Estaba Bien perrona Si no hubiera comido Si me comía Unas Tres Unas tres tortitas Si me las echaba Si está Col madre Me gustaría mucho Hacer una visita Nocturna Por las calles Y por los bares De aquí Pero pues La visita De La visita Que estamos haciendo Esta vez Pues va a ser Rápida De un día para otro Entonces Pues no se va a poder Así que Espero venir pronto Si se ve que es una ciudad Muy muy bonita Me gusta mucho Todo ese tipo de bares Que es esta terraza Muy bien Ya me hacía falta Una salida Duré como Dos años Trabajando Todos los fines de semana Y por eso No salía mucho Pero Pues las cosas cambian Los tiempos cambian Y Espero seguir grabando Este tipo de cosas Con ustedes Seguir compartiendo Todo esto Seguir conociendo lugares Pues Creo yo Jamás vamos a Terminar de Conocer Ni de Entender O Más bien dicho De Pues si De saber Muchas cosas Jamás vamos a Dejar de aprender Entonces pues Hay que aprender lo más Que se pueda Viendolo desde ese punto De vista Lo que estoy viendo Es que Pues hubo Eventos de las muchachas Ya ven que Ultimadamente Pues si Se han registrado Varios casos De mujeres desaparecidas Raza Agarra inconsciencia Hay que cuidar A nuestras Muchachas Hay que cuidar A nuestras hermanas A nuestra mamá A nuestras amigas Preciosísimas Preciosísimas Las calles De Aguascalientes Me gusta mucho Ese tipo de cosas Eso Está chido Hay Elotes de sabores Pedimos una Tueta Oigan amigos Una preguntota Porque Me da mucho la atención Bueno Una preguntita ¿Ustedes tienen pelos en el fundillo? Les digo que hay raza desconocida Que llega así De la nada Sacan de pedo Bueno Nada ya bien En su ciudad ¿Por qué le dicen chimichurri A la chimichurri? Es un aderezo Puede ser chimichurri De habanero Hasta se me sacó la boca De jalapeño De chipotle De chile de árbol Pero ¿Por qué chimichurri? Bueno pues Se ha llegado el momento De irnos a la casa Irnos a cambiar Para irnos a la feria Esperen La segunda parte del video Y así me despido De este video Muchas gracias amigos Muchas gracias Y Sigan suscribiéndose al canal Síganle dando like Y si les gustó el video Compártelo Nos vemos para la próxima